Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Las dos quedaron embarazadas y de verdad ninguna no falló, todas dos y quedaron embarazadas y bien, bien inseminadas de verdad. Feliz, feliz de verdad que sí. Gracias. Amparo Bernal, pequeña productora del Corregimiento El Centro, es una de las 300 beneficiarias que tiene la UMATA del Programa de Inseminación Artificial Bovino que realizó visita a los predios con el fin de hacerle seguimiento a los animales nacidos con este método. Tienen más o menos entre uno o dos meses de nacidos y pues satisfactoriamente encontramos que son de muy buena calidad y los usuarios han tenido buen manejo. Profesionales en veterinaria de la UMATA fueron los encargados de la inspección a los bovinos. Evaluamos cómo están anatómicamente, fenotípicamente, que no tengan ninguna normalidad, que las condiciones en las que estepes sean buenas, las condiciones corporales, la alimentación y todo el manejo que se les esté dando pues sea de buena forma. El Programa de Inseminación Artificial tiene en su última etapa a 300 beneficiarios inscritos. Sin embargo, desde 2016, más de 1.200 procedimientos de este tipo se han realizado en la zona rural del municipio. Carlos, muchísimas gracias de verdad por este apoyo, por esta ayuda que nos están dando. Que no nos vayan a fallar tampoco, nosotros tampoco le fallamos. Muchísimas gracias, estoy muy agradecida con la UMATA por el beneficio que tenemos de verdad con esta inseminación de animales. De verdad, estoy feliz. Esa ternera la veo todos los días, qué belleza y es toda mansita, hermosa, hermosa, verdad. Pequeños y medianos productores interesados en formar parte del programa deberán inscribirse en la UMATA.